70 minutos con un jugador menos, cualquier equipo lo siente. Y en esta cancha, que es una cancha que a todos los visitantes nos cuesta, físicamente nos jugó una mala pasada, ¿verdad? Y después, bueno, los errores que tendremos que corregir de un partido que estaba controlado aún con uno menos y sin poder llegar al arco contrario, sí, con la asiduidad que habíamos llegado en el primer tiempo, estábamos, lo teníamos controlado. Ahí hubo algunos errores propios de querer defender tan profundo y de defender tan atrás, que nos llevaron a esta situación. Todo ese aprendizaje, siempre digo, ese aprendizaje. Hoy perdimos un partido y después ganamos la clasificación, lo cual, por un lado, a mí me deja mucho para mejorar y por el otro, bueno, la esperanza de seguir avanzando en esta Copa. Hola, buenas noches. Yo creo que las preguntas las terminó respondiendo el profe. Cuesta venir a jugar a esta cancha, como decía el profe, 70, 75 minutos con un hombre menos. Se hace muy difícil, creo que el equipo se estaba defendiendo bastante bien en el segundo tiempo, cuando podíamos atacábamos y atacábamos claros, pero bueno, llega un momento que con tanta gente de ellos en ataque nos hace replegar mucho, pero bueno, costó, sufrimos, pero bueno, nos llevamos el objetivo que es la clasificación. De aprendizaje mucho, 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 nosotros no podemos, no podemos quedar con 10 jugadores tan temprano y en ventaja, un partido en ventaja, en una jugada que es en ataque, o sea, son cosas que en el fútbol de hoy día no se pueden dar, y más, cuando hay una variable climatológica, una variable de cancha que influye en el visitante y que con 70 minutos con uno menos seguramente más influye. Eso de ese aprendizaje primero, bueno, tenemos que ver cómo quedamos con uno menos, tratar de evitar quedar con uno menos, y después, yo digo, no estábamos sufriéndolo el partido, o sea, lo sufrimos a raíz del segundo gol de ellos, que nos rebalamos en el área, nos rebalamos en el área y quedamos, queda solo prácticamente el jugador de ellos, hasta se sorprende, y ahí sí lo sufrimos los últimos minutos, hasta que también una pelota que no nos remata en el arco, que es un centro, termina metiéndose sola, o sea, todas cosas que uno las cuenta y dice, pero ¿cómo puede pasar? Sí pasa, esto es un juego en el cual te pasa todo o no te pasa nada. Vamos a tener que ver otra vez el partido, corregir mucho, de cara a que nosotros en 3, 4 días ya estamos otra vez compitiendo por liga, y bueno, creo que venimos con un buen paso, esta clasificación nos da, como digo, la esperanza de seguir participando en una competencia que queremos ganar. Bueno, buenas noches otra vez. La idea es cuando me toca entrar, tratar de seguir atacando cuando se podía, cuando recuperábamos, sabíamos que podía llegar a quedar un poco de espacio, porque como dije antes, el equipo de ellos se tiró al ataque con mucha gente, entonces había espacio. Pero al mismo tiempo nos costaba y cuando salíamos, éramos uno o dos los que atacábamos y la perdíamos rápido, no teníamos esa claridad para sostener el balón, y nos llevaba otra vez a replegarnos, pero bueno, traté de ayudar y defender cuando se podía, cuando había que salir, tratar de salir rápido para tratar de generar faltas, o aguantar el balón en mitad de cancha hacia adelante, pero bueno, no se pudo, se terminó perdiendo el partido, nos tocó ya a penales, y bueno, como dije antes, sufrimos, pero nos llevamos al objetivo que es la clasificación.